Buenas noches, Javier. Buenas noches a todo el equipo de Distrito y a los televidentes. Un abrazo para todos. Gracias, Lucio. ¿Qué te parece que la presidenta de la Cámara, Mary Chilvatet, tolere que en el hemiciclo se viertan esas acusaciones contra el rey y la monarquía? Pues, por supuesto, todo obedece a una estrategia corporativa gubernamental, ideada tanto por Podemos como por el PSOE, como por sus socios independentistas, tanto vascos como catalanes. Es una estrategia del Gobierno, puesto que este enfrentamiento en el Congreso lo quieren trasladar a un enfrentamiento social en la población, en la ciudadanía española, puesto que el enfrentamiento, la confrontación, es una de las bases que ellos buscan para instaurar su proyecto de instauración de la dictadura bolivariana comunista. Por tanto, todo obedece a una auténtica estrategia. Y, de todas formas, por supuesto, este hecho que tú mencionas, Javier, también obedece a otra pata sobre la que se asienta este proyecto, que es la abolición de la monarquía. Recordemos cómo Cayetana, Cayetana Álvarez de Toledo, le acusó a Pablo Iglesias, acusó de ser hijo de un terrorista. Y esta acusación no costó en acta. Por el contrario, todos estos insultos a la corona, que son un insulto a la democracia, aunque sea una democracia la nuestra con deficiencias, una democracia fin y al cabo, y un insulto a nuestro sistema constitucional. Porque actualmente insultar al rey es insultar a nuestro sistema constitucional, a nuestra monarquía parlamentaria y a nuestra democracia. Pero, insisto, es una estrategia gubernamental para trasladarla a la ciudadanía. Porque si no hay enfrentamiento, nunca podrían instaurar esta dictadura comunista. Igual que si no hay pobreza y si no se abole la monarquía y si no se somete a la justicia o se convierte a las nuevas generaciones de españoles en analfabetos funcionales. Todas estas son las patas sobre las que se sustenta este proyecto de instauración de una república bolivariana, en otro orden de cosas, siguiendo las pautas y directrices marcadas por Maduro en Venezuela. ¿Y qué opinión te merece, Lucio, que nuestro presidente del gobierno, que sí encontró tiempo para salir en defensa de Indalecio Prieto y de Largo Caballero porque le quieren retirar las placas y homenajes en Madrid, que sí encontró tiempo para lamentar y dar sus condolencias por el suicidio de un etarra en su celda en Martutene, no ha encontrado tiempo, ni un minuto ni un segundo, para salir en defensa del orden constitucional de nuestra monarquía parlamentaria? Recordemos que el presidente Pedro Sánchez está sujeto a las pautas que indiquen sus socios. Por tanto, él está muy a gusto en esta estrategia, pero no puede hacer otra cosa. Él no puede hacer más que conceder los deseos de sus socios independentistas. Por tanto, está atado de pies y manos. Pero no olvidemos que está muy a gusto de esta manera. Así que todos van en la misma dirección. Recordemos que todos estos enfrentamientos en el Congreso no son nuevos. Ya Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, en 1910, tras la semana trágica de Barcelona de 1909, ya amenazó de muerte a Maura, al líder del Partido Conservador. Y posteriormente, a las dos semanas o tres semanas o cuatro semanas de esta amenaza en el Congreso, Maura sufrió un atentado. Posteriormente, Alfonso XIII mandó disolver las Cortes y se instauró un gobierno liberal. Pero que esta amenaza de un diputado socialista, en este caso Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, fue la primera vez que se amenazó de muerte en el Congreso y que se enfrentó a unos partidos con otros. Por tanto, todo esto no es nuevo. Ya viene de 1910. Viene de atrás. Y, Lucio, un detalle más. ¿Te parece significativo que los diputados del PSOE hayan aplaudido por primera vez un discurso de Bildu, en concreto el de Óscar Matute? Sí, vuelvo a lo mismo con tu permiso. Javier, no tienen más remedio que hacerlo. Desconozco si estos diputados están contentos aplaudiendo a los etarras o no. Pero no tienen más remedio, primero, por disciplina de partido y, segundo, porque evidentemente son socios. Si quieren seguir adelante con este proyecto de instauración de una dictadura comunista, no tienen más remedio que ir en la misma dirección todos los socios. Por tanto, están atados sin pies y manos, igual que el presidente. Tienen que votar a favor de las directrices independentistas y tienen que concederle todo lo que pidan a los independentistas, a todos los niveles, tanto económicamente, a nivel de presupuestos, como políticamente. Porque, de cualquier otra manera, este gobierno sería destituido. Pues ese es el gobierno que tenemos. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Y, por supuesto, gracias a todo el equipo de distrito. Y, por supuesto, a los televidentes, lo más importante del programa. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Lucio.